Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Y hoy vamos a ver un tema que se titula las tres cuarentenas de Moisés. Pero para empezar quiero decirles que la palabra cuarentena significa 40 unidades, ya sean de días, de meses o de años. Y hoy lo que vamos a ver son de años. ¿Por qué? Porque Moisés vivió sobre la tierra 120 años y su vida fue dividida en tres etapas. Y cada etapa fueron 40 años cada uno. Y quiero decirles que cada etapa él vivió diferentes cosas. Y por eso vamos a ver la primera cuarentena que pasó Moisés la pasó en Egipto. ¿Por qué en Egipto si él era hebreo? Bueno, les voy a sintetizar la historia tan larga que es de Moisés. Moisés desde muy pequeño él fue adoptado por la hija del faraón. ¿Por qué? Porque él nació en un tiempo muy difícil, en donde faraón mandó a matar a los bebés, a los niños, a los varones. Y bueno, Moisés fue escondido durante tres meses para que no lo mataran. Pero cuando ya no lo pudieron ocultar, entonces su madre le hizo como un barquito, ¿no? Y lo metió al agua. Entonces ahí es donde se fue y se fue llorando Moisés. Entonces ahí lo vio la hija del faraón que estaba bañando. Y bueno, lo rescató del agua y lo adoptó. En ese, y por eso estuvo en Egipto, estuvo 40 años. O sea, él creció ahí, se hizo un hombre formal. Pero en ese tiempo que estuvo en Egipto, él fue educado, enseñado con toda la sabiduría de los egipcios. Es más, hasta en el capítulo 7 del libro de los hechos habla sobre eso que les estoy diciendo. Pero en el versículo 22 dice que Moisés llegó a ser poderoso en sus palabras y obras. Hay energía. Entonces estamos viendo que su primer cuarentena lo ocupó en vanidades, en altivez, en orgullo, en prepotencia. ¿Por qué? Porque Moisés llegó a ser importante ahí en Egipto. Él llegó incluso hasta tener fama. Él fue famoso ahí por su educación, por lo que hasta donde él llegó, el rango que él llegó. Y se cree que Moisés confiaba más en su fama, en la fama de él, el renombre que había tenido ahí, alcanzado. Que confiaba más en eso que en Dios, de verdad. Pero como Dios ya tenía puesto en sus ojos, sus ojos en él, o sea, él ya había visto a Moisés y quería usarlo. Pero así no lo podía usar. Porque todos sabemos que Dios nunca usa a personas de, así, prepotentes. O sea, nunca va a usar un hombre prepotente, engreído, creído, vanidoso, altivo. Este, pleitisto, como lo fue Moisés, ¿no? Él nunca va a usar este tipo de personas. Este, sino que hasta que trata con ellos, ¿verdad? O sea, así como trató, que vamos a ver adelante, como Dios trató con Moisés. Por eso estoy segura que hoy en día hay mucha gente famosa, este, pues que están en otro, en otra vida, ¿no? Este, en otro asunto. Y yo estoy segura que Dios también tiene, este, puesto su mirada en alguno de ellos. Pero Dios no los puede usar así. Sino que Dios los tiene que bajar, ¿verdad? De su fama, los tiene que hacer descender, así como lo hizo con Moisés. ¿Qué pasó en la vida de Moisés para que Dios comenzara a tratar? Bueno, como acabamos de decir, que él era, este, enojón, pleitisto, bravo. Dice la palabra del Señor en Éxodo 2, 12. Entonces, ahí relata que, que Moisés mató a un egipcio y al ser descubierto, tuvo que huir. Entonces, ya cuando, como era malo, vamos a decir, de sangre caliente, pues vio un pleito ahí, defendió a uno y mató al otro. Entonces, como fue descubierto, se vino, se escapó. Entonces, ¿a dónde llegó? Vamos a leer en Éxodo 2, 15, que dice, Oyendo Faraón acerca de este hecho. ¿Cuál hecho? Del asesinato que Moisés había hecho. Dice, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madriana. Entonces, aquí, su segunda cuarentena lo pasó en Madriana. Y ahí estuvo otros 40 años. ¿Qué hizo ahí? Bueno, ahí hizo su vida. Se casó con una mujer llamada Zéfora. Engendró dos hijos. Y se dedicó a pastorear ovejas. Aquí quiero recalcar algo importante sobre ese trabajo que Moisés tenía. El trabajo de pastor de ovejas para los egipcios, escuchen bien, era una abominación, según lo indica el libro de Génesis 46, 34. Para los egipcios era algo abominable que alguien se dedicara a cuidar ovejas. Y Moisés lo sabía porque él había sido educado y crecido ahí en Egipto. Pero ahora él se encontraba ejerciendo ese trabajo, imagínense cuánta contradicción. Él fue un hombre estudiado allá en Egipto, estudió, llegó a ser un profesionista. Pero Dios lo bajó de su peldaño, lo bajó y le dio un trabajo, verdad, que no era tan agradable a los ojos de ellos. Y Moisés sabía, verdad, que algo estaba pasando ahí en cuestión del plan de Dios. O sea que a Moisés le pasó, como a mucha gente de hoy, que estudia una carrera, una profesión, llegan a ser doctores, licenciados, arquitectos. No sé, hay mucha gente que estudia. Pero a veces por falta de trabajo, verdad, terminan siendo taxistas. O a veces más, ni siquiera eso, a veces terminan vendiendo tacos, poniendo su puesto de tacos, de empanadas, de pan, no sé, de otras cosas. Y bueno, pues, o sea, como que nada que ver con lo que estudiaron y con lo que estudiaron, ¿sí? Y eso mismo le pasó a Moisés. Después de ser un hombre admirable, poderoso en palabras, terminó cuidando las ovejas. Es más, ovejas que ni siquiera eran de él, para colmo, no era de él, era, dice la Biblia, que era de su suegro. O sea que Moisés llegó a ser empleado, ni siquiera era a decir, bueno, es mi patrimonio. No, era empleado de su suegro, terminó como empleado de su suegro. Pero ese fue, ya era, era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para humillarlo, porque era muy altivo, era muy prepotente. Dios lo humilló, porque quería quitarle, más bien le quitó la altivez, ahí, verdad, aprovechó a quitarle la altivez, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, que los egipcios le habían enseñado, ahí Dios trató con él. En esta cuarentena vemos entonces que Moisés aprendió a ser humilde y manso del corazón. ¿Dónde lo dice? En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, que dice, Por eso cuando alguien lee esta porción bíblica, piensan que Moisés así nació, así muy humilde, muy mansito, y que siempre fue así, que por eso Dios nos dijo, no, 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 Moisés no era así, estamos viendo que en su primer cuarentena él era nada que ver, él era diferente, ni parecía, vamos a decir, de un hombre a otro hombre, quedó transformado. ¿Por qué? Porque Dios lo humilló, Dios le enseñó que así no, o sea, quería usarlo, pero de esa manera no lo podía usar. ¿Qué podemos aprender de esto? Que es posible que es lo que Dios quiere hacer con nosotros también, en esta cuarentena. No se ha puesto a pensar que si Dios nos puso aquí guardaditos, ¿verdad? Nos puso a esta cuarentena a todos, sobre todo los cristianos, ¿verdad? Es para, porque quiere transformar nuestra vida, nuestra mente, quiere cambiarnos al igual que Moisés. Y espero que, este, lo estemos visualizando que hacías, o sea, y lo estemos aceptando. Por ejemplo, hoy en día hay este encierro, fíjense que a muchos le está haciendo mal, además dicen que le está haciendo mal, ¿por qué? Porque hay, ya se escuchan, o sea, se ven, además usted lo debe saber mejor que yo. Ya hay discusiones entre parejas, entre esposos, entre los hijos, entre los hermanos, entre los vecinos, o sea, ¿por qué? Porque ya está saliendo el mal carácter, las malas palabras, yo no sé, muchas cosas. Recuerden que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Más creo que lo que está pasando en muchas familias es que Dios está tratando de sacar toda la basura que muchos tienen guardado todavía desde hace muchos tiempos. Y hay gente que tiene guardado odio, celos, resentimiento, amargura, deseos quizás de venganza. Y ahorita, ¿verdad? Está aflorando en este encierro, está aflorando y parece como que, bueno, como que si estuvieran enjaulados, ¿verdad? No, no se preocupen, lo que pasa es que Dios quiere pulirnos, Dios quiere limpiarnos. Está tratando de, ¿qué? De cambiarnos, ¿para qué? Cambiar nuestras vidas, ¿para qué? Quizás para que tengamos nuevos valores, nuevas metas, nuevas visiones, para que Él nos pueda usar. Así como lo hizo con Moisés. Gloria al Señor. ¿En qué momento Dios comienza a hacer esto con Moisés? ¿O Dios lo usa a Moisés? Voy a leer en Éxodo capítulo 3, el versículo 2 y 4 que dice Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y viendo Jehová, que Él iba a ver, o sea, Moisés iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces aquí vemos que Dios llama a Moisés. Aquí entra en su tercera cuarentena. O sea que Dios llamó a Moisés ya de 80 años, ya habían pasado dos cuarentenas. En la primera era, bueno, alguien que ni parecía, ¿verdad? Como que iba a ser un hombre útil para Dios. Pero en la segunda cuarentena Dios lo transforma. Ya en la tercera cuarentena Dios lo llama. En el capítulo 3 de Éxodo relata toda la historia, ¿verdad? De cómo Dios le da indicaciones a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel. En donde ahí, bueno, pues ya sabemos y hemos enseñado que Moisés fue el libertador de Israel, ¿verdad? O sea, pero eso nada más es una historia que sabemos, pero no sabemos el proceso que Él pasó. Ahorita lo estamos aprendiendo. Entonces en esa tercera cuarentena, bueno, estuvo 40 años, por eso estuvo 40 años en el desierto. Su última etapa de vida. Porque ahí en el desierto fue que murió al cumplir 120 años. Entonces Él muere en el desierto. Hermano, hermana que me estás escuchando. Si nosotros nos dejamos transformar por Dios, moldear por el Señor en esta cuarentena. Tengamos por seguro que al salir de esto, de este encierro. Dios puede usarnos. Es más, yo siento que Dios va a usar a mucha gente, muchos cristianos. Le gustaría ser uno de ellos. Le gustaría decirle al Señor. Enme aquí, envíame a mí. O decirle, aquí estoy Señor, usa mi vida. Porque estás transformando mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos. Yo no sé si alguien está siendo transformado. Si tú eres uno de ellos, si crees que esto está siendo así. Entonces, hoy mismo tú puedes decirle o todos podemos decirle al Señor que estamos dispuestos a servir. Decirle al Señor en este momento, Señor, en el momento que tú determines acabar con esto y que todos salgamos de este encierro, de esta cuarentena. Aquí estoy, Señor, dispuesto o dispuesta para servir. Lo dios, Señor. Espero que eso sea. Bueno, me dio mucho gusto haberte entregado esta reflexión. Y haber estado, y que hayas estado conmigo en un momento, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra en este canal del Estatero Escondido. Que Dios te bendiga.